En el tema de Alito, para no regresar otra vez a Calderón y demás. Pero perdóname, yo regreso a Calderón cada tanto tiempo. No, no, regresa a Calderón, pero regresa con el tema de hoy. Y porque es bueno hablar de vez en cuando de ese hombre y decir qué pasó con Genaro García Luna. Díganos por qué, a qué hora supo. Y ese es un pendiente que hay que seguir insistiendo. Pero volvamos con Alito. 79.7 asesinados en México en el mes de mayo. Y en este mayo, pero díganos qué pasó con García Luna. Porque por eso es Chino, porque la muerte, porque los asesinados... Nos vamos a tomar 100 años, 100 años en corregir las causas y resolver el problema de la violencia. No seas elemental tú. No seas elemental en tu argumentación. La violencia tiene raíces profundas y la violencia tiene responsables. Y se están combatiendo y les va a tomar 100 años. Con el cartel de Sinaloa, como secretario de Seguridad, produce efectos gravísimos en la vida de un país. Bueno, y ya lo está corrigiendo este gobierno. La guerra que Felipe Calderón nos impuso, ¿sabes cómo se está corrigiendo? Sí. ¿Cómo ha de corregirse? Sin violencia y atendiendo a las causas. Eso dice el gobierno que la está corrigiendo, atendiendo las causas. Dice el gobierno, mientras tanto, siguen creciendo los... La violencia no se acaba por decreto, se acaba atacando las causas. La violencia para este gobierno sí se acaba por decreto. Están decretando que están atacando las causas. Y mientras tanto, aguante sociedad. No, perdón. Están diciendo que estamos atacando las causas. ¿Cómo sabes que están atacando las causas? ¿Cómo sabes que están atacando las causas? ¿Qué elementos tienes para decir que están atacando las causas? Camina por el país. Camina por el país. ¿Por qué? A ver, ahí está Humberto Paget. Espérame tantito. Ahí está Marcos Silva. Ahí está Miriam Moreno. Escúchame, Ciro. No, a ver, no levantes la voz. No levantes la voz. Tú no levantes. Yo no la estoy levantando. Yo no te callo. Aquí no callamos a nadie. ¿Cómo no? Ahora, no nos digas que no recorremos el país. Ahí está Miriam. Puedes levantar la mano, Miriam. Ahí está Marcos Silva. Puedes levantar la mano. Y ahí está Humberto Paget. ¿Con cuál de los tres quieres hablar? Te hablo de una cosa muy concreta. ¿Con quién de los tres quieres hablar? ¿Me permites decirte una cosa? ¿Me permites terminar la idea? Venga. Sí, sí. Hay elecciones en este país. Hay encuestas en este país. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿O la gente es tonta? Vamos a ver. Hay elecciones en este país. Por eso, ¿qué ha pasado en el último proceso electoral? ¿Quién ganó 11 gobernaturas? El presidente de la república. Y la coalición opositora tuvo más votos que la coalición de Morena. En las elecciones federales del año pasado. En todas las elecciones primarias se pierde un tanto. ¿Cuántos estados puede ganar hoy? ¿Qué significa esto? Que hay un respaldo a la apuesta del presidente de la república. Sí lo hay en las calles. Y la gente que sufre la violencia, la gente que sufre la violencia sabe perfectamente que la violencia para combatir la violencia no es el camino. La gente sabe eso perfectamente. Lo sabe perfectamente porque lo sufrió en carne propia. ¿Con qué gente hablas? ¿Con qué gente hablas? Con mucha gente. Y ahí tenemos uno, dos, tres reporteros que recorren todo el tiempo el país y que van a esas zonas. Y la gente que entrevistan dicen, queremos que venga el ejército y disparen. No sé, pero sería bueno escucharlos y que hablaras con ellos y te salieras también un poco del círculo en el que te mueves. No, tú vas con el círculo y vas a los pites y está bien. No, 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 Ciro. Pero no digan el pueblo, la gente. Hay muchas personas. Este es un país muy grande, muy diverso. Y habrá personas que piensen así. No es que no pueden decir igual, todos hablamos con grupos. Sí. La visión panorámica del país no se adquiere tan fácilmente. No, no, no. Yo parto de un principio. Hay la voluntad popular que se expresa en las urnas. Y esa voluntad popular se verá el domingo. Y veremos a quién respalda quién. Bueno, estábamos en Alito. Estábamos en Alito. Y te empiezas a exaltar. No, no me exalté. Es que también. Está bien, estás en un programa de radio. Pero interrumpes mucho, Ciro. Y tú también. Interrumpes mucho. Y vuelves a argumentos que son, perdona que te lo diga, muy elementales. Como los tuyos. Ahí vamos empatados. Si ese es el caso, ahí vamos empatados. Bueno, a ver, perdón. Y aquí sí perdón porque son los cortes de fórmula. Tenemos que hacer una pausa y regresando. Ah, te escuchamos. Bueno, gracias.